...pudo más, pese a que se encontraba clausurado por trabajos de reparación, decenas de pobladores arriesgaron su vida al cruzar por el filo del puente San Roque, ubicado en Ate, con tal de llegar a su destino. Es el caso de este hombre, que pese a llevar el peso de la mochila en la espalda, se sostiene de las barandas para llegar al otro extremo. Pero eso no es todo. Otros, como el hombre que vemos en este video, hacía equilibrio al caminar encima de las barras de metal. En la mañana se ha acusado. Pero había un riesgo, porque estaba dañado. No, no, estaba libre, estaba libre. No había ni sereno, nada, estaba libre. Pasaba la gente normal. Y es que se trata de un importante puente de 300 metros de infraestructura metálica que permite la unión de los distritos de Ate y Lurigancho. Tras esta situación de peligro, el municipio de Ate acordonó el espacio para evitar el ingreso de los peatones, situación que molestó a muchos. Este es un tránsito que da acceso al otro lado. No es un tránsito... Pongan ahí el aviso, pues, por lo menos. ¿Y usted para qué necesite cruzar al otro lado, al otro extremo? Porque yo radico al otro lado, pues. No sé qué clase de reparación está haciendo, señorita. No sé qué clase de reparación. ¿Qué? ¿Lo van a cambiar? No sé, no sé qué van a hacer. Pues ahora deberán demorarse el doble de tiempo para llegar a sus destinos. Tras este panorama, los peatones deben trasladarse hasta el puente zoológico de Huachipa, ubicado a 20 minutos de distancia. Y voy a tener que tomar otro carro, requiere más tiempo. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? 20 minutos más. ¿Y ahora qué va a hacer? Caminar a la cartera central. No, no me da confianza. ¿Tiene miedo usted de caminar por este pasaje? Sí. Como lo veo despejado, todo eso, no... ¿Siente temor usted? Sí, sí, sí. ¿Es peligrosa esta zona? Sí. En medio de este caos, algunos tuvieron que resignarse. No, yo quiero ir para hacer eso. Pero no hay pase, pues no hay ningún habillo, nada, ¿no? Bajo y sorpresivamente. ¿Todos los días tiene que cruzar usted por ese puente? Todos los días. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Qué ruta va a tomar? Ya, pues, darme vuelta por arriba, por zoológico. Lo único que me queda. Por eso, conversamos con la municipalidad de Ate, quien detalló que la reparación del puente será de forma provisional. Va a ser por lapso de tres días. A máximo cuatro días va a estar cerrado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En ese lapso van a sacar las planchas y van a volver a colocar inmediatamente. A las 3 de la tarde ya debe estar habilitado para que pasen las personas normal. Asimismo, precisó que serenos del municipio acompañarán al personal de la obra para resguardar la zona. Lo más importante es salvaguardar sus vidas. Va a tomar más tiempo, de repente va a tomar más dinero porque habrá que tomar otro carro para llegar a su destino. Pero, por favor, cuiden sus vidas y a la municipalidad reparar cuanto antes el puente porque, al parecer, es una vía muy importante de tránsito de los vecinos de la zona. Otro congresista.